Los observadores internacionales han comenzado a entregar al CNE sus informes preliminares sobre la segunda vuelta de las presidenciales en Ecuador, entre ellos Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, y observador del proceso por el grupo IDEA, quien celebró la fiesta democrática que vivió el país este domingo. Ecuador ha apostado a la estabilidad de su democracia. Ha concluido de manera ejemplar y como ejemplo para las Américas, la jornada electoral que en segunda vuelta le confía el mandato popular como nuevo jefe de Estado y de Gobierno al candidato Guillermo Lazo. Su contendor, el candidato Andrés Arauz, con claro sentido de responsabilidad y compromiso con la experiencia de la democracia, ha reconocido sin dilaciones la victoria del ahora presidente electo. Todos los ecuatorianos tienen pues raciones suficientes para felicitarse. Eduardo Fernández de la Fundación Dicenso destacó la transparencia durante el proceso electoral. La única recomendación que damos sería esa, como medida de seguridad, solo como medida de seguridad, no como medida vinculada a la transparencia y tal, porque el proceso ha sido súper transparente desde nuestro punto de vista, pues presentar obligatoriamente las urnas por si sucede, Dios no lo quiera, repito, un hecho que haga que la gente tenga que salir de la sala. A su turno, la presidenta del CNE, Diana Atamahind, agradeció los informes y pidió continuar defendiendo la democracia. Sigamos en este camino de esperanza, de lucha y sobre todo en defensa de las libertades y de la democracia. Podemos demostrar que juntos, superando las diferencias, se pueden llegar a cumplir grandes sueños y objetivos. Con el 97,99% de las actas validadas, el centro derechista Guillermo Lazo tiene el 52,48% de los votos, mientras que su rival Andrés Arauz, apoyado por el expresidente Rafael Correa, acumula el 47,52%.